Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Bueno pues hoy les voy a preparar unos deliciosos frijoles charros. Hay muchas formas de preparar estos frijoles, pero yo se los voy a preparar como yo los preparo aquí en mi casa. Cuando yo les preparo estos frijolitos, bueno no queda ni el rastro de los frijoles. Así que acompáñenme a prepararlos. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a utilizar un kilo de frijol. Yo estoy utilizando peruano, pero tú puedes utilizar del frijol que más te guste. Yo lo puse a remojar toda la noche, para que esté un poco más rápido al tiempo de cocerlo. 150 gramos de jamón, este lo vamos a picar en cuadros grandes. 250 gramos de tocino picado, 5 salchichas rebanadas, 200 gramos de chorizo, este lo cortamos en trocitos, miren. 2 chiles buenos rebanados en rueditas, 1 cebolla mediana picada, 1 diente de ajo picado, 100 gramos de queso fresco en trozos, también puede ser queso panela, 1 cucharada de caldo de pollo en polvo, 1 cucharadita de orégano seco. Para poner a cocer los frijoles vamos a utilizar 2 dientes de ajo, 1 trozo de cebolla y un poco de sal. Bueno amigos, pues ahora sí, vamos a preparar. En una olla donde vamos a poner a cocer los frijoles, debe de tener un poco de agua. Yo la tengo aquí caliente ya para ir avanzándole un poco. Aquí vamos a agregar los frijoles que dejamos remojando y vamos a agregarlos con el agua donde se remojaron. Una vez que ya agregamos los frijoles y el agua, vamos a agregar los dientes de ajo y el trozo de cebolla. Este debe de ser agua lo suficiente, porque necesitamos los frijoles que nos queden calduditos. Vamos a llevarlos a la estufa, lo tapamos y los vamos a dejar hasta que los frijoles estén bien cociditos. Bueno amigos, estos frijoles ya estuvieron listos, miren, ya están bien suavecitos. Miren, ya le retiré la cebolla y el ajo. Ahora vamos a agregarles la sal. Y aquí los vamos a dejar hervir otros 5 minutos más a fuego medio. Esto es para que los frijoles empiecen a agarrar el saborcito de la sal. Bueno amigos, los frijoles ya estuvieron listos. Ahora en una cazuela yo agregué aproximadamente 3 cucharadas soperas de aceite. Aquí vamos a agregar el tocino. Y también vamos a agregar los trozos de chorizo. Aquí los vamos a dejar que se frían muy bien. Ya que está listo el chorizo y el tocino, vamos a agregar el ajo que picamos, la cebolla y también los chiles güeros. Aquí vamos a dejar que se frían unos 5 minutitos. Ya que pasaron los 5 minutos, ahora vamos a agregar la salchicha. Agregamos también el jamón. El caldo de pollo en polvo. Y el orégano. Y ahora sí vamos a mezclarlo muy bien y vamos a volverlo a dejar otros de 5 a 10 minutos a fuego medio bajo. Bueno, esto ya está listo. Huele delicioso. Vean nada más, miren. Se me antoja más bien un taquito de aquí. Bueno. Ahora vamos a agregarle todos los frijoles. También el caldito se lo vamos a agregar. Ahora vamos a mezclarlos muy bien. Aquí ya lo vamos a dejar nada más unos 10 minutitos a fuego bajo. Para que vayan mezclándose bien los sabores. Vean nada más, ya se ve delicioso. Bueno, aquí vamos a dejarlo. Si ustedes gustan, pueden agregarle un poquito más de caldo. Pero yo así los voy a dejar. Una vez que ya están listos, vamos a probar de sal. Ay, están deliciosos. Para mí, están muy bien. Pero si a ustedes les falta, con toda confianza le pueden agregar un poquito más de sal. Bueno amigos, por último vamos a agregar el queso. Vamos a mezclarlo muy bien aquí con los frijolitos. Y le vamos a apagar a la estufa. Estos frijolitos charros están listos. Ahora sí, vamos a servir. Amigos, aquí tenemos estos frijoles charros. Vean nada más, qué delicia, miren. Y tiene un aroma delicioso. Bueno, pues yo estoy lista para probar. Bueno amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Estos frijolitos están deliciosos. Mmm. Mmm. Están riquísimos. El chorizo, bueno, todo lo que se le agrega a las carnes frías le dan un sabor delicioso a estos frijoles. Anímense a prepararlos. Yo sé que les va a encantar a toda la familia. Bueno, déjenme seguir probando a ver qué tal. Mmm. Están deliciosos, así que anímense a prepararlos. Bueno amigos, si les gustó la receta, yo les pido de favor que me ayuden a compartirla. Pero no olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina